Música Ay Que gran amarre Este, este o nada Música Pipa no pica, sale la sangre No estoy esperando a ti Corte mi verga, porque no salga Mi corazón ya quebraste Eres sacón, un otro hombre Yo no sé Porque no sé Lo dices mujer Me gustas con otra chistiz Hombre, yo no sé De no querer a ti o yo Todo está perfecto Estás bonita Porque Yo sí pienso No sí quiero Pero mi corazón sí Yo sé Yo sé que tú no quieres Yo Estás perfecto Yo no De no querer a ti o no De no querer a ti o no De no querer a ti o no Y con la perro Pantalones de la algona Yo Si quiere Tienes mucho Porque si es tú y yo Yo sí quiero Yo quiero a ti o no Yo quiero a ti o no